El CIMAVISIÓN NOTICIAS El CIMAVISIÓN de la Verdad nos alegra contar nuevamente con su fiel compañía. En esta ocasión les traemos algunas invitaciones para los artistas de nuestro barrio, un invitado especial y algunas actividades que desarrollan los campesinos de nuestros sectores vecinos. Hacemos la invitación a reportar sus notas, denuncias y toda la información de interés para la comunidad. No olviden que pueden contactarnos a nuestro correo electrónico prensasimavision.com o al teléfono 632-0379. Para iniciar, conozcamos cuáles son los titulares para esta semana. Una casa que nos acerca a todos los servicios de la justicia se encuentra en nuestra localidad. Representante de la organización Sueños Films visitó San Luis y dejó una gran invitación. Convocatorias para todos los artistas, conozca los requisitos. Campesinos de nuestra localidad desarrollan proyectos productivos exitosos. Nuevos procesos de formación se desarrollan en el comedor Morací. En meses pasados, en nuestra localidad, se inauguró la Casa de Justicia Guillermo Asbrilla Coronado, entidad que busca garantizar el acceso a la justicia de todos los habitantes de nuestro sector. Los servicios allí ofertados por entidades nacionales, distritales y locales, son utilizados para la resolución de los conflictos y la convivencia. Veamos la nota. Las casas de justicia son centros interinstitucionales que aplican mecanismos de justicia formal y no formal, para que allí los usuarios se encuentren respuestas ágiles y oportunas a sus demandas, inquietudes y requerimientos de una manera amable, integral y gratuita. En nuestra localidad, presta sus servicios hace algunos meses una de ellas. Fue inaugurada por el señor alcalde y el ministro de Justicia. Presta los servicios que debe prestar una casa de justicia, pero en la capacidad que hay. Es un poco reducida, pero cabe la suficiente porque hay funcionarios rotantes. Dentro de los que rotan está la Defensoría del Pueblo, que es parte institucional. También vienen mediación y conciliación. Están policías de mediación y conciliación también, todo en convivencia. Tenemos el punto por la salud, el DPS, que constantemente están diariamente acá, recibiendo toda clase de quejas sobre salud. La resolución, son resolutivos y son jurídicos porque viene un abogado y resuelve los casos específicos que haya sobre salud. Está la Casa de la Mujer, donde también se resuelven conflictos de violencia intrafamiliar, divorcios, alimentos. Está el referente LGTBI, que tienen un espacio para que se reúnan y digan las cosas que necesitan hablar sobre su tema. Está también el referente de jóvenes, Jóvenes para la Paz, en donde se habla de proyectos de personas jóvenes para la localidad. Está la reintegración de personas desplazadas y está el proyecto 740, que es la reintegración de mujeres trabajadoras sexuales. La Casa de Justicia de Chapinero, Guillermo Asprilla Coronado, busca garantizar el acceso a la justicia por parte de los habitantes de la localidad. Está enfocada principalmente en atender casos de resolución de conflictos y convivencia, por eso hace presencia la Fiscalía General de la Nación. Mi nombre es Fabiana Largo, soy la fiscal 085 de la Casa de Justicia Chapinero. Estamos haciendo presencia en Chapinero, la Fiscalía General de la Nación, para todos los usuarios y todas las personas que consideren que efectivamente se ha cometido algún delito penal. Y las instalaciones de aquí en la Casa de Justicia es para eso. Tenemos el servicio de orientación de un profesional abogado que orienta y les puede indicar si efectivamente los hechos que nos están narrando. Es un delito, adicionalmente tenemos la justicia de Chapinero más a la mano para los usuarios, porque una vez coloquen la denuncia podemos empezar a investigar y adelantarle todas las situaciones problemáticas de esta localidad. Esta casa es además la primera casa de justicia con diseño ecológico y ambientalmente amigable, pues cuenta con 1.200 plantas que forman un jardín vertical, un sistema de energía solar fotovolcánica que suple la demanda energética de los equipos utilizados por los funcionarios. Esta casa se hizo con el fin de mantener esos primeros principios o los principios que tenemos de cuidar el medio ambiente y por eso se hizo con este diseño. Arriba existen unos paneles solares para que ellos alimenten de luz solar y de energía la Casa de Justicia. Del 3 al 10 de octubre se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar el octavo Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho. Precisamente para darnos detalles de este importante festival tenemos en nuestro estudio un invitado especial. Lida, ¿con quién te encuentras? Mi Gustavo, precisamente nuestro invitado especial es Daniel Bejarano, él es el gestor cultural de Sueños Films, la organización que desarrolla el tradicional Festival Ojo al Sancocho. Pues Daniel, bienvenido a nuestro canal. Pues muchísimas gracias, un saludo a todas y a todos. Pues iniciemos contándole a nuestra comunidad precisamente sobre este festival. Pues el Festival Ojo al Sancocho está en su octava versión que se realiza este año, del 3 al 10 de octubre, en varias localidades de Bogotá, entre esa ciudad de Bolívar, que es donde nace el festival en el 2008, en un proceso de dar a conocer la localidad, de quitar los estigmas que hay sobre los barrios populares y también de una generación de jóvenes que venimos desde el 2000 haciendo producciones audiovisuales que a veces la enviamos a festivales y no la aceptaban mucho porque son películas que no tienen un formato brocax. sino que son películas que tienen un tiempo indeterminado, 3 minutos, 5 minutos o una hora y media o 90 minutos y son historias que cuentan cosas más del barrio, más de la comunidad y también de las problemáticas como de las realidades sociales que a veces no tienen cabida en el cine tradicional o en los canales, digamos que tradicionales. Entonces cuando enviamos estas películas a los festivales no las aceptaban, digamos. Entonces nuestra preocupación era que detrás de esas cortosas películas que se hacen en los barrios populares pues también lo hacen personas y también lo hacen gente, que tal vez no muestran chicas desnubas o bala a toda hora o acción, que es lo que le gusta a veces a algunos festivales o algunos canales sino que muestran ya historias de las abuelas, de los padres o los sueños que tienen los niños y las niñas que están creciendo y son historias muy sencillas, digamos, de mucha humanidad, de mucho amor y entonces había la necesidad, uno, de hacer un festival de cine en el sur de Bogotá dos, un festival de cine para las periferias, para los barrios populares, así como San Luis y como todos estos barrios que nos acompañan y tercero, un festival para los jóvenes para los jóvenes, para las madres, para los padres, para la gente que hace cine más con un sentido social, cine para mostrar su barrio, para contar sus historias y se necesitaba un festival para que la gente pudiera ver toda esa cantidad de películas y tercero, había una necesidad urgente de encontrarnos muchos cineastas, realizadores o gente que trabajamos en las periferias, en las comunas de América Latina y de Colombia, entonces tampoco había un espacio, por ejemplo, para encontrarnos con los chicos con los jóvenes de la Comuna 13 de Medellín o con los chicos del distrito de Agua Blanca o con la gente de La Boquilla en Cartagena entonces, el Ojo al Sancocho se ha convertido en ese espacio donde nos encontramos realizadores o gente del común que hacemos cine común en los barrios populares y hablamos no solo de cine de cómo está la fotografía o con qué cámara se hizo o no en el Sancocho se cuenta más cómo va la vida cómo van las problemáticas pero también cómo va la solución a esas problemáticas cómo se proyectan los barrios populares pensando en un país pensando en la paz pensando en la convivencia cómo hacemos que nuestros jóvenes estén más ocupados o estén haciendo arte o estén trabajando y cómo hacemos un trabajo de tejido social procesos de convivencia a través del cine con esas necesidades nace el Festival Ojo al Sancocho ¡Gracias! 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 las fechas porque empezamos el 31 de agosto, para el Festival Cachaco se cierran el 9 de septiembre y para la Galería Urbana se cierran el 15 de septiembre, entonces esperamos que vengan aquí a la Alcaldía donde también les van a ampliar la información. Bueno, pueden preguntar por Andrea que es la persona encargada de la fundación que está ejecutando el proyecto, ella se encuentra aquí en el primer piso desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. En los últimos años, los campesinos del sector rural de nuestra localidad decidieron unirse para formar la Asociación de Pequeños Productores de la Vereda Alberjón, a través de la cual desarrollan proyectos productivos agrícolas que no solo mejoraron sus ingresos económicos, sino que los consolidaron como un ejemplo en la ciudad. Conocimos este proceso y a los líderes que siguen trabajando para convertirse en asociación productiva. Veamos este informe. La Asociación de Pequeños Productores de la Vereda Alberjón nació dentro del programa de asistencia técnica agropecuaria desarrollado por la Alcaldía Local de Chapinero, que buscaba que el campesino de la localidad pudiera trabajar de forma sostenible en los territorios que habita, Al respecto, Miguel Avendaño, referente de Ambiente de la Alcaldía, recuerda cómo inició este proceso. Por esa época había un concurso que ellos abren cada 3 o 5 años, no me acuerdo, a nivel mundial con la cadena de hotel de Silton. Y nos dijeron, hagan un proyecto de lo que ustedes quieren y lo que están haciendo. Hicimos el proyecto, lo enviamos, primero quedamos entre los 6 mejores proyectos y luego quedamos con el premio. Pero el premio no eran los 5 mil dólares, el premio es el aliado comercial que hicimos. Ya llevamos más de 2 años, 3 años, los productos de los pequeños productores, lunes, miércoles y viernes, se entregan en el Hotel Hilton con unas condiciones y unos requisitos de inocuidad y de sanidad excelentes de los campesinos. A la fecha de hoy ya tenemos nuestra asociación que se llama AgroverSat, asociación de pequeños productores de la vereda Alberjón de Chapinero. Ya están legalmente constituidos, tienen su cámara de comercio, su RUD, su cuenta bancaria. Entonces ya eso nos permite entrar a otros hoteles como el Marriott, que ya hablamos, tuvimos una reunión allá con el gerente del Marriott y con el Royal Park y estaban esperando solo estos documentos. Ahorita estamos sembrando 50 mil plántulas de hortalizas y esas hortalizas de arriba no solo van al Hilton. El Jardín Botánico tiene un proyecto, un programa que se llama Agricultura Urbana. La agricultura urbana la están haciendo con nuestras hortalizas, o sea, eso es algo significativo. El éxito de este proyecto se basa en el compromiso y la responsabilidad de los líderes campesinos y sus familias, quienes a diario realizan labores agrícolas, no solo para continuar creciendo como asociación, sino para tratar de hacer el mejor uso de los recursos naturales con los que cuentan los lugares donde habitan. Miguel Rojas, campesino del sector, nos cuenta un poco sobre este proceso. Estamos en la vereda El Berjón Bajo del sector de Chapinero, finca La Villa. Tenemos sembrado de cuatro variedades de lechuga y tenemos también espinaca, tenemos acelga y tenemos cilantro. Estamos haciendo una siembra escalonada, que estamos sembrando tres días en la semana y cada día estamos sembrando un promedio de seis, ocho bandejas. Empezamos desde el momento de la siembra. Tenemos que conseguir la turba, que es donde se hacen los semilleros en las bandejas. Hay que hacerle una desinfección total a las bandejas antes de sembrar las plantas. Después de sembrar la bandeja, hay que hacerle otra desinfección y luego si hay que estarle regando agua dos o tres veces al día. Las plantas se llevan un promedio entre 25 y 30 días para llevarlas a la venta. En el momento tenemos solamente un proveedor, pero es donde las estamos llevando mientras logramos conseguir nuevos proveedores. A los pequeños productores que han sido juiciosos y que han sido, se les da como un apoyo adicional, en este caso es el sistema riego por nebulización. Por este proyecto es de corresponsabilidad. Si ustedes ven la construcción, este invernadero, ellos pusieron un material y pusieron mano de obra. La alcaldía coloca la otra parte, pero si no es así, no hay proyecto. La Biblioteca Comunitaria Alexander Contreras continúa comprometida con los procesos educativos para los habitantes de esta UPZ. Por ello, adelanta procesos de alfabetización con personas de capacidades diversas. Hablamos con uno de los miembros del equipo dinamizador del proyecto, quien nos dio detalles sobre este proceso de formación. Gustavo, precisamente para conocer este proceso que está desarrollando la Biblioteca Alexander Contreras, hoy estamos desde el comedor Morací conociendo un poco del proceso de alfabetización. Veamos entonces. El proceso de alfabetización que viene desarrollando la Biblioteca Comunitaria Alexander Contreras es un proceso liderado por dos compañeros nuestros, Alejandro Calderón y María Fernanda López, que son pedagogos. El ejercicio que se ha venido realizando es acompañar a cinco personas que tienen capacidades diversas, que hacen parte del programa del comedor de Morací, y empezar a avanzar en lo que tiene que ver con la lectoescritura y suma, resta, digamos, estas cosas como básicas. Ya se lleva más o menos un mes y medio trabajando con ellos y se han visto avances muy importantes, no solamente en términos cognitivos, sino también en cómo ellos se empiezan a desenvolver con los otros participantes del comedor, porque también empiezan a participar de otros escenarios con nosotros. Las actividades que se vienen realizando es todo el tema de motricidad fina, muy parecido a lo que hacíamos nosotros cuando estábamos niños, que tiene que ver con rasgado, con hacer bolitas, pero también con el desarrollo de unas cartillas que nosotros tenemos en la biblioteca. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de reforzamiento de suma y por eso estamos jugando parques, porque es un ejercicio que para ellos no genera mayor dificultad y si está reforzando el tema de la matemática. En este momento estamos, el proceso se viene desarrollando los sábados de 8 a 9 de la mañana, en realidad no está cerrada la posibilidad para que empecemos a acceder, pero sí sería con este tipo de personas, con esas condiciones, porque ya más adelante la biblioteca quiere abrir un programa especial para alfabetización, pues para persona mayor o para personas adultas, digamos, ese es como el proyecto que se tiene. El proceso que se desarrolla por el momento con cinco miembros de la comunidad ha tenido gran aceptación y participación constante de los estudiantes vinculados al proyecto, quienes nos contaron cómo se han sentido en este nuevo espacio de aprendizaje. Yo soy Nancy Yamilia Pobrea y a mí me ha gustado mucho, porque yo no sabía leer y yo quiero aprender a leer, cuando necesite que mi mamá me mande a una edición, pues a yo y a una edición. ¿Qué otras cosas tienes? Los números, yo puedo escribir los números hasta 100, puedo escribir los números hasta 100 y tengo bonita letra. Yo me llamo John Carlos Barbosa, me pareció bien las tareas y me enseñaron los números y todo eso. A mí me gustó, me gustó venir aquí, me gusta venir acá a aprender. Me han enseñado los números, las vocales, el nombre y nomás, y ahí ya. Yo me llamo Gloria María Medina Nova. ¿Qué tal le ha parecido a este proceso que están haciendo los de la biblioteca? Pues me parece muy bueno, porque en realidad la profesora Yui y el profesor Alejandro nos están enseñando matemáticas y todo lo de la vocales. Estamos muy contentos, sino que a nosotros, mi hermano, yo soy tulliza y mi hermano también, y vamos a poder aprender casi por lo que no se nos supiera. Yo puedo aprender hoy, pero entonces el día de hoy mañana no se me vean lo que yo aprendo. Interesantes estos procesos que se desarrollan en la comunidad. Estaremos informando sobre los nuevos proyectos que se realicen para que ustedes puedan participar. Hasta aquí esta emisión de Simavisión Noticias. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentran como Simavisión. Pueden contactarnos a través de los números que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico prensasimavision.gmail.com Los esperamos en una nueva emisión. Continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!